Hoy sí nos levantamos súper temprano, 6 de la mañana, es un día chingón, vamos a rentar un carro que pareció una idea genial y ahorita ya no sé tanto porque todo está al revés. Hay muchas señales que en México ni siquiera existen, no sé qué significa, ya tenemos la licencia internacional, espero que la pasemos muy chingón y que no tengamos problema. Tenemos seguro contra pendejadas, si pasa algo fueron 10 libras extra y pues nada, acompáñame en este día a ver qué tal nos va. Para sacar un permiso internacional de conducir, lo único que necesitas es la licencia de tu país. En realidad no es muy complicado, hay trámites de urgencia que te tardan dos días y te la pueden mandar a cualquier parte del mundo y con eso ya puedes manejar en todos lados del mundo. Lo único que hacen literalmente, o sea lo único que hacen es traducir oficialmente el documento, porque el punto o lo que nos decía la aplicación era de que si tu licencia no está en inglés, o sea no sirve de nada. Todo el envío costó 75 dólares, si quieres para hacer el trámite que la prueben en 15 minutos y la envíen más rápido son 25 dólares más, pero esta llegó en una semana, o sea tampoco es tan tardado. 45 dólares, si queríamos. 6 dólares, si queríamos. Sí, ¿ pm? 6 dólares. 5 dólares, si querías. 6 dólares. 5 dólares, si querías. 5 dólares, si querías. 5 dólares, si querías. ¿Por qué, eso es el mercado también le da a México? Esa es la destinación ¿Es necesario tener la licencia de driver internacional o puedes hacerlo solo con la...? Sí, creo que en muchas compañías hay una necesidad Es en español No es en inglés, por eso sí Si es en inglés, es bueno, pero no necesitas esto Ok, ya salimos del... Europecat y la neta, qué dolor de huevos wey Se tardaron casi 20 minutos Y eso que hicimos, el check-in online Pues a ver que sale carísimo rentar un auto Pero, pues vamos a ver qué tal Es este Hazle video a todo el carro para ver qué es lo que tiene, qué no tiene Ese es el auto, costó 150 libras, aproximadamente Pagamos 28 libras extra Dice, o sea, tú lo puedes hacer mierda al carro y no tienes que hacer nada literal Dejas la llave, nos hablas y dices, valió madre Pues dice que es como total, cualquier cosa que pase no hay pedo Y hay que devolverlo con el tanque lleno Este, ahorita le tomamos una fotita, verdad, porque yo no quiero que me cobren, miren, pero ni un pinche rasguño Ahorita voy a manejar mi té porque ya saben que ya no tengo licencia Por mis borrachismos Me la quitaron en el torito Entonces no pude sacar mi licencia internacional Pero ya que salgamos, pues, o sea, borracha pero buena muchacha Como que no queremos meternos en un pedo de... De que si nos paran y no traigo licencia o algo así, que sea un tema Y que ahora, imagínate, no puedo tener licencia en México un rato Y ahora que no puedo tener en el mundo por una pendejada Yo no puedo, o sea, yo no puedo con esos riesgos Está bonito el carro, está curiosito El precio se me está haciendo excesivo Pero también queremos ir, o sea, como queremos ir a Stonehenge y Abad Encontramos unos tours que nos cobraban $1,800 por persona Pero no te incluyen entrada nada O sea, entre que le sumas y le restas son como $200 pesos extra por el carro Y aparte de que, pues, tenemos tiempo libre Porque ya ves que en los tours siempre te andan correteando No podemos entrar a esta zona de Londres Eso sí estuvo bien raro, nos explicaron que no podíamos entrar a la Congestion Charge Zone Que dijimos, ¿y qué es eso? Y nos dieron un mapa y que, pues, no se puede entrar ahí Ah, ok, tenemos que mantenernos como fuera de la zona turística Eso es una mamada, güey, porque eso no te lo dicen cuando estás rentando el auto en la A Es todo un tema de que si el año del carro, que si no sé qué Lo tienen súper, súper controlado Aquí no existe la verificación pirata Ni nada de esos pedos, ni la mordida, no Aquí si ofreces una mordida, lo más seguro es que te cargue el pispiot Te va a cargar, pero mira a ti, a tu familia y a toda tu descendencia y a tus ancestros Que no, que sí es como que cárcel y que es una ofensa brutal Y bueno Tampoco es como que tenga planeado cometer un crimen, ¿verdad? Estamos aquí parados a mitad de la pichesnada Está prendido Ah, ok Aquí está el neutro Ok, aquí está la palanca Vamos a ver qué tan pendeja está tu silla Bastante Bastante No traigo el este 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 Ok, ahí está Todo bien Tengo una duda ¿Cuando frenas se tiene que poner el clutch o no se pone? Eh, sí, porque si no se te puede parar Y si tienes que ponerlo en neutral para que ya se puedas quitar el clutch Ok, no, o sea, sí Primero Ya se apagó una vez Sí, ya sé ¡Ya lo sé, apesto! Me largo Ay, no, no, eso no lo puede Es para acá, es para acá Ah, sí No, no puede ser Está pasando lo que queríamos que pasara A ver, ok Ya, 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 ya Dale, dale, dale ¿Es para acá? Sorry, 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 sorry Sorry Ay, viene otra carro Ay, no Sí, es para acá, ¿verdad? Ok Pues decía que para acá Sí, sí, sí Sí, tenemos un carro detrás de nosotros, ok Ok, esto está saliendo Pues definitivamente no como quisiéramos, pero Oye, te metiste tercera Ok Ok, ya está saliendo muy mal Mete primero Préndelo Mete primero Es que no sé si está prendido Dios mío, esto no está funcionando nada Ok Ya no tenemos nadie atrás Mete primero, estás en neutral Mi te se está poniendo muy nerviosa Muy nerviosa, muy nerviosa Ya Porque Una cosa es manejar del otro lado Otra cosa es no saber manejar el manual Está siendo muy... Muy cuidado Muy difícil para mí Ahorita suena una idea genial Haber comprado el seguro para autos Ok, ya entiendo No va a pasar nada Güey, tú a mí también te la pasaste diciéndome Güey, no va a pasar nada ¿Le pegué? Ok Sí, a todo Está siendo muy difícil Vamos a regresar esta tarea Ya no tengo licencia Tengo mucho que perder Hay mucho que perder aquí Entonces Ay güey, es que todo el tiempo lo traje con freno de mano No Ay güey, ya sabía que no era tan tonta Ya lo chocamos Ya cumplimos O sea, ya mi seguro ya valió lo que gasté Ya lo chocamos Dos veces Ya nos paramos Ya nos tocaron Eh... Ahorita van a... ¿Se les saca provecho? ¿Estás con...? ¿Estás a gusto? No Yo estuve bien Y ya gasté mi dinero O sea, ya sí Ok, choqueto caro Ya está Me dijiste que no iba a pagar más Ya está Ya revisé el auto Un rasponcillo en la llanta Pero pues nada que con un buen trapo no salga Seguramente lloverá Lo cual le va a meter 20 grados más de dificultad A esta experiencia Hubiéramos rentado el bus Era súper buena idea No me hubieran quitado el depósito Que muy probablemente no me devuelvan Uy, no! ¡Hola! ¡Qué güey! ¡Pasaste de cerca! Sí estresó mucho vir de aquel lado Mucho Pues es que sí estás pasando cerca O sea, tú ya chocaste con la... Con la de esta O sea, sí nos estamos pegando Bastante a la izquierda Por el pedo de manejar del otro lado O sea, las dos manejamos bien Las dos tenemos mucho tiempo manejando Nuestros autos en México Que cuando empecé a manejarme Pasaba lo mismo Pero al revés Me pegaba mucho del lado derecho ¿A ti te pasaba eso? Sí, sí, también Sí está siendo complicado Y sí me estresé demasiado O sea, cuando yo estaba del otro lado ¿Sabes? Porque sí... Bueno, no te estresaste mal Porque pues chocamos O sea... O sea, tu estrés en realidad no era estrés Era... Miedo que pues estuvo bien Porque pues sí, chocamos un poquito Creo que tendrás que darlo todo Tú estás más acostumbrada a manual que yo, ¿no? Sí Sí Ah, yo siempre todo el tiempo he manejado automático Si sé manejar manual Ya sé, ya sé O sea, si no manches, Eva No sabes Espérate Estaba muy duro el clutch Estaba puesta el freno Ay, es que no... Y traía el puto freno de mano O sea, también 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 Entiéndeme Ponte en mi lugar Es que ya chocas y cada quien con su golpe, mano O sea, aquí no existe el formato Cada quien con su golpe ni nada O sea, nos contaban de que literal le das un besito así Al carro de adelante Y es que los dos pasan el seguro Y que, o sea, es todo un tema aquí Güey, y la mirada ya, ¿sabes? O sea, esa sensación Tú seguramente has mirado a alguien que maneja mal Te estás pegando a la izquierda, bebé Te estás pegando a la izquierda Este... Esa sensación de... ¿Has visto a un pendejo, güey? ¿Has visto? Todos sabemos reconocer un pendejo ¿Sabes? O sea, lo más divertido es que aquí pues todo mundo Es evidentemente de otra etnia Entonces... Pues somos el fucking cliché O sea, fuimos un Mr. Bean Fuimos un Mr. Bean Pero en realidad, o sea, como un Mr. Bean en la capa Pero ahora somos... Fuimos un Mr. Frijol O sea, la traducción es correcta y es perfecta Fuimos unos... Fuimos unos beaners Manejándonos La señorita Frijol Lo hizo de nuevo Y pues sí, o sea, obviamente nos miraban y aparte nos ven Que evidentemente no somos de aquí, ¿verdad? Y la cara de pendejo que te ponen es... Primero te voltean a ver feo Es como... Y luego ven tu etnia y la hacen O sea, es desagrado, confusión y es como... Te robaste un carro Jajaja Te lo querí Se extraña mucho el pinche Oxxo, güey Ya ves que allá en la casa Hay mucho Oxxo en todos lados Para echarte una coquita ¿O lo que tú quieras? Y aquí Como que no está el formato Tiendita de la esquina O sea, seguramente sí, pero no hay tantas Como allá, allá Hay todo, cada esquina puedes comprar cualquier cosa Un celular si tú quieres Cuidado, cuidado, cuidado Ay, güey La verga, güey Me relacionan a la señorita que nos vio con cara de Chis, p******, güey, agárrenle el seguro Se ve que no saben ni madres Las líneas en zigzag Dicen que, significan que es un lugar En el que tú no te puedes Parar bajo ninguna circunstancia Porque tapas la visión De los otros carros Y que pueden atropellar a alguien Porque no ven bien los peatones No ves bien tú y que no Que nunca te pares ahí O sea, güey, malos conductores hay en todos lados Sí está siendo estresante, aparte esto de no medir Neta del otro lado, ¿sabes? A ver, a ver si se dobla Pues no, no se ve tan Ahora sí que no somos de goma El carril de baja aquí también está en el resto Y ya está todo la lluvia zona Las carreteras ya me las imaginaba Me las imaginaba más mamadonas Pero están, eh No tuvo hoyo Con todo normal ¿Qué pasó? Primer mundo Está bien cañón manejar con este tipo de lluvia Los camiones sacan como una bruma Brutal, hay muchos carros que traen como casa rodante atrás Y sí está siendo como que complicado, ¿no, güey? La carretera es de velocidad muy alta No sé si tenga límite de velocidad Pero me parece que es O no lo tiene No venimos rápido, güey O sea, estamos El límite aquí dice que es 70 Ajá Estoy en 65 Que es menos Póngale que es como 100 Eso, eso Esa cosa que saca Hace rato pasamos por uno que Literal no se veía nada, ¿no? O sea Sí está siendo estresante Y luego yo De pronto llegó un momento En el que No sé, como que mi cuerpo Quiso escapar de la realidad Del miedo de la lluvia y todo Y me dio sueño Y yo cuerpo No me abandones Y luego conecté Tengo sueño Y yo No Entonces como que ya nos cacheteamos Y dijimos No, despiértete Ahorita ya tenemos una técnica Que como si está siendo bien complicado Mantenerte pegado al lado derecho Eva me pega Me dice Ya estás muy alancaste Por allá Un madrazo Como caballo, güey Así le metes un chingadazo Y se regresa otra vez Porque neta Cada pasito es como tan Y yo Vale Ya se regresa Y yo ya Ok, ok, ok Porque sí No se siente Bueno, yo sí lo siento Bueno, yo no O sea, mi inconsciente No lo siente Aparte Nosotros tenemos Una cultura En la que La gente se apendeja Con la lluvia O sea, todos tenemos Precaución Y aquí Esto es Pues obviamente O sea, ya no te puedes Apendejar Así vives Entonces le pisan Igual Es Guau Tengo aquí En mi mente La voz de alguien Diciéndome Ay, orillote Orillote Ahorita Mejor que se baje La lluvia Estamos viviendo Creo que Una experiencia De Inglaterra Más Honesta Más neta Fuera del ruido Y todo Que está súper padre Hay unos paisajes Increíbles Este Muchos animalitos Pasamos por Un lugar Donde había cerditos Y todos Tienen su casita Más un Cómo vive la gente Día a día Y como lo ves En las películas Yo me acuerdo De esta película Vieron la de Ay, ¿cómo se llama? De Kate Winslet Y Cameron Díaz Que intercambian Que Kate Winslet De Holiday ¿Eh? De Holiday Ah, de Holiday ¿Pero cómo se llama en español? El descanso Ándale De Holiday Y en español El descanso Cameron Díaz Vive en Los Ángeles Y Kate Winslet Vive así Justo súper alejado En Inglaterra Y es esto Esto es lo que vimos Un lugar donde no había Un pub Cada Cada Los pubs En Inglaterra Son como los Oxos O sea Literal Hay uno En cada esquina Un pub En cada esquina Como más rural Hay que tener Mucho carácter Para el temple Que está teniendo Nete En esta subida Hay que tener Mucho temple Mucho carácter Mucha Actitud No No lo estoy teniendo No lo estoy teniendo Güey Pero no rompas el carro No lo estoy rompiendo Pero Es que Es que No estaba saliendo No estaba saliendo La primera Pero qué bonito el árbol Ay no Qué pena Desviar En esta Zona de tan alta Sociedad En Bat Ser la persona Me ayuda a empuchar A empuchar Ay no Imagínate decirlo En un día Si me ayudas a empuchar Que dijera ¿Qué? What do you mean? ¿Qué quieres decir? Mira yo voy siguiendo Todo lo que va a hacer En ese carrito Me estresa Cuando no tengo Un carro adelante Ahora sí Soy esa tía Que yo así de Yo voy atrás de ti Carrito Tú guíame Tú guíame el camino Yo sí te lo mando Para que me guíe Sí güey Mucha cosa ha pasado En este viaje Este Esta Ya no llovió Ya no llovió Bueno No cantemos victorias Todavía Ya estamos saliendo De esta aventura Que realmente Terminó siendo una pesadilla Qué angustia Ya quiero devolver Este carro Sí güey Sí güey Yo creo que estaban Preparando todo O sea por eso No lo habían anunciado Hasta no tener Todo preparado Para que en el momento Que lo anuncien Pum espectacular Pum Ya había sucedido Y ya tienen listos Hasta los ¿Qué es esto? Pues los In memoriam ¿No? Sí Como la esquela Lo que vienen haciendo Logramos llegar a una gasolinería Porque hay que devolver el carro Con tanque lleno Pero güey Esto es autoservicio En México No se hace eso ¿Cómo funciona? No tengo idea Diosito Ay no Ok Ok Vamos a ver Respero ¿Pero de comer? Sí Nunca he cargado gasolina Porque aquí no hay Señorcito Que te venga A servir la gasolina Y yo lleno De la verde Por favor Sí Que te dice De limón No De sandía Y tú De limón Señor Verga Qué caro Güey 26 27 ¿Cuánto le va a entrar Güey? No gastamos ni medio tanque Y ahorita es 34 No Aquí yo lo paré ¿Y cómo sabes? Ahí está Ya brincó 36 Hay que ir a pagar allá ¿Tú no vas a pagar allá? Ahí ya Ya por favor Ya Ya lloro Ya lloro 3 veces No hay contenido No quiero volver a manejar Nunca más De la lado izquierdo Regresamos Carro Íntegro A las 8.52 Ya lloro Ya lloro Gracias.